De nuevo, así que... ¿Tenga usted? ¿Yo, pues? Sí, ya. Ay, que espera, pues. Ay, que el tiempo es oro, mi manita. Vaya. De comer chile trompechucha. Así se llama, ¿verdad? Vaya, alguien que le agarre la cámara a la niña, a ella, porque yo veo que con eso se van a apreciar. Ni yo a usted. Dale la cuchara a la chef, a la A. Bueno, como ya lo están viendo, me ha gustado tomar una cuchara de chile. ¿Cómo se llama el chile? Trompe de chucho. Trompe de chucho. Trompe de chucho. Lo que quieren es empachar para que no vuelva a comer chile. Vaya, ustedes se la voy a llenar primero. Ténganme a la cámara, por. ¿Y qué es todo de un solo? Sí, pero. No pica. Aquí tenemos a la comodora de... ¿Pica? ¿Pica o no pica? ¿Pica o no pica? Se llama pica. Pica. ¿Pero no le den cuenta que lo va a botar? ¡Oh, Jesús, María y José! ¿Y por dónde lo lleva? Eso es tío. Es que lo va a depipar. Vaya, ponlo usted aquí. ¿Cómo se llama? No pica. No, pica mucho. Solo el olor me... El olor me... Pero el olor se lo tiene bueno. Sí. Pero pica, ya me pico. En una sopa de pollo queda bueno. Apuren que se me trae. ¿Pica? Más y no has desayunado. Vaya, espere. Ya estoy tosiendo. Primero se lo va a meter en la boca. Lo vas a mordiar y... Así lo pensaba hacer yo. ¡Mentira! Vaya, y va a tener 30 segundos la boca así, este, cerrada. Sí, lo va a meter. Bien, tragárselo. No lo vayan a estar en el labio. Se lo mete a la boca, se lo traga en 30 segundos con la boca cerrada. Oye, el consejo de la chepa. Me lo mete a la boca, lo trajo a ellos y después me lo trajo. Víctor, el consejo de la chepa. Me lo vayan a tapar aquí porque... A los labios. A los labios. Un solo es posible adentro, un solo. Vaya, y 30 segundos con la boca cerrada y después ya la ponía. Vaya, dele. Una, dos, dos, dos. No, todos de un solo. Uno, dos y tres. ¡Vamos, Kike! Los toques huelen bien lloroso, mira. ¿Y usted lo votó? No. Ya me lo trae. Vaya. Vaya, hoy te hagan cerrado la boca 30 segundos. Pero sin Gabriela va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, espérese que la tiene abierta. Va, otra vez ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta. ¡Ay, si ya lo puede abrir! ¿Quién de ustedes lo quiere probar? ¿Cómo se siente? Dígame usted, ¿cómo se siente después de esta enchilada? Picante se siente. Ey, pica bastante. Siento que hay huevo que tengo aquí en la boca. Miren, aquel. Ey, pero al principio no pilla. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ey, vaya a darle un besito, mira a su novio, ve. Va. ¿No quiere un besito picante? Así, besito y mordida. Vaya, quince, este, esto, esto te queda la experiencia, ¿verdad? Para que cuando... Un besito, un besito, para que le quite. No, dice. Es que ellos son... Ah, escondidas. No, pero es que van a ver el video, ya no va a ser escondida usted. Wendy, pues no estás. Ey, ¿qué tiene, pues? ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Chula ahí. Estoy le picó. ¿Qué era ahí? ¿Por qué tiene hidroso en los ojos? Ajá, a ver. Ajá, a ver. Ay, Dios mío, Wendy. Por el que Cristo dijera, mami. Ey, ¿lo quieres aprobar vos? ¿Ah? ¿Lo quieres aprobar vos? Va, veníte, pues. Vaya, lo quieres. Él también. No, pues no, dije que no lo quería aprobar, dice. No lo quería aprobar, dice. ¿Qué reto, Carla? Te lo probé. Ah, pero media vez el rete. ¿También? Vámonos. ¿Me pueden rete a mí, también? ¿Me pones a mí porque me pones a mí? Ah, me pones a mí, chula. Vaya, ¿usted? ¿Ah? No, ¿usted a su novio tiene que darle? Más chulo. ¿Vaya a besar al crush? ¿Al crush que tiene por ahí perdido? Puedo ponerle pausa al video para que vaya, porque así es paja que vaya. Vaya, yo no estoy grabando, mire. Yo no estoy grabando. Queremos una marca. Quique. Quique. Venga, hombre. Vaya, dice que la reta da. Yo no estoy grabando. Yo no estoy grabando. Voy a apagar el flash, mire, para que vea que yo no estoy grabando, ¿verdad? Ah, ya. Yo no estoy grabando. ¿La reta, Ana? Sí. Ajá. Quiero ver. ¿Qué rita? ¿Qué rita? ¿Qué rita? Creo que nada. Bueno, entonces, ¿y qué tiene todavía usted? ¿Qué tiene todavía? Agua, eh. ¿Todavía le pica? Sí, hasta la tripa me pica. Mentiroso. Ey, la encuebó, niña. Creo que nada. ¿Hasta allá adentro él la llevó? En mi cuarto la encuebó, va. Ay, no, qué cosas. ¿A quién? ¿A cuál, Víctor? Al Víctor. ¿Y qué, con él es la jugada? ¿Con él es la jugada? Mentiroso. Vaya, pero puede hacer la jugada. Va, vaya, chepa, vos a la Wendy, entonces, para que se le quiten. ¿En qué, con él es chuloso? Vaya, 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 vaya. ¡Mierda, chepa! No sigues, sí. Tal vez te sacan puras patadas del hermano, creo que él es el hermano, va. Sí, él es. Ah, pues, no, chepa. Pero ahorita parece que está vomitando allá. Mándenlo a comprar churro para que lo puedas dar. ¿Qué más lo quiere probar de ustedes? ¿Usted? ¿Alguien que lo quiera probar? ¿Usted? ¿Un chiro y lo pruebe? Y yo lo pruebe. ¿Vos lo querés probar, vau? Próbalo vos. ¿Usted? me va a hacer que me mea ese chile a mi yo quiero probar un poquito vaya entonces ustedes tomen ay no es que Manuel no es Manuel no aguanta vaya vas a llorar papá venite papá venite papá le voy a entrar yo ya tengo tiempo de tomar chile tenéamelo chepa oye como está gritando ¡Ey! ¡Usted! ¡Qué piñ... ¡Asco tiene! ¡Crees que no! Niño, usted... Cuénteme, ¿y por qué está llorando? No estoy llorando. ¡Huela! ¡Ey! ¿Usted no tiene asco al chile? Mira a este prójimo. ¡Un gran asco, dice usted! ¡Ey usted! ¿Y qué es lo que tiene? ¡Pues asco, dice! ¡Es que mucho le encantó el chile, dice! ¿Y usted no le encantó el chile? ¡No! ¿No le gustó? ¡Ey! ¿Cómo se llama usted? Enrique. Enrique. A mí me da la nariz, me arde mucho. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa, gente. Ya regresamos. Coma azúcar, papa, para que se le quite. ¿Y ganas de vomitar lo que tiene usted? Sí, no se quita. No, hombre, de un trago, un poquito, vos, no, hombre. Este como que es café, va. No se quita. ¿Cómo es una cucharada donde háganme caso? Eso es lo que le digo. ¡Saboráyala! ¿A dónde te gusta? ¡Ay, no, qué buena es esa suda! Voy a darle más, uno. No, ya no. ¡Ey, traganle un dulce de los que estén comiendo! Yo le voy a dar uno. Daniel. Amos te di uno. Sí, yo te lo quité, que es distinto. Vale, déjale para que me estique. No, gracias. O el limón, dale, le he contado. Limón con abanduca. Limonada. ¡Ay, chicle! Mira, el limón con trampa chucha, ¿no quieres? No. Ya creo que han pachado y no me vuelve a comer. Sí, ¿verdad? ¿Chicle? No, gracias. Ah, bueno, que me necesito. Es que mi padre no consientió mucho chile. No es de poquito. ¿Y ustedes son familia de Nilsson? Ajá. Primos. Cabal, ¿carías? Cabal. ¿Y vos? ¿Vos, prima Nilsson? ¿Y vos? Los hermanos de ahí. Ajá. ¿Y los hermanos de ellos también? Así que, ¿prinos? Ah, entonces, ¿sí? Sí, tres. Ah. Chicos, ustedes todos son familia, ¿verdad? La mayoría. Usted es el primo de la Ceci. Ajá. Y vos el primo de la Ceci. Y vos el primo de Nilsson. Primo de Nilsson. ¿Y el que es hermano de este? Él es hermano de este. ¿Vas a dejarla en familia también? ¡Vas a dejarla en familia también! ¿Qué dice este que lo corte? Me enchilé la nariz. ¿Y güey? Yo por allá. Vámonos ya, o sea, para allá. ¿Nos vamos? ¿Todavía vas a ir vomitando? Tal vez más recién. Vámonos pues, vengase. Ey, ¿usted no le dio ninguna reacción al chile? No. Este, él ya está acostumbrado a comer chile. Los labios, sí, es una carne. Ya está acostumbrado a comer chile. ¿Otro que sí, tú dices, Dani? Dale, dale. No, pero... No, otra vez. Bueno, acá vamos a chile. Dale, buen toque. Otro besito, Dani. Dame una vez. Las agarraron, distraídas. Distraídas. Ay, voy a vomitar. Buena fotógrafa, Ed. ¿Qué va a quedar en casa? Mónica. Ey, aquí están los demás dos, bichos, agarran. Los que no van a agarrar. Música también, ¿verdad? Sí, hombre, ¿por qué no? ¿Qué pasa? No, está bien. Bueno, entonces vamos a regresar en el siguiente video. Bueno, un gru. ¡Uh! 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 ¡Uh!